Mi nombre y la situación con la que... Sandro Delgado, lo han mandado un audio diciendo que hoy día iba a haber un colectivo gratis para viajar a Tucumán, a Jujuy, a Salta, a Orana, a todos lados. Y va a haber, ahí está el audio, quien ha mandado, ya hace una semana lo vienen diciendo que esperen, y nosotros hemos estado alojados allá en una casa, en una familia, hemos estado muy amontonados y bueno, hemos salido hoy día tarde, hoy día, esta mañana hemos salido, esta mañana hemos salido y ahora se venimos que no hay nada, lo quieren sacar de acá y nosotros no podemos y no tenemos a dónde ir y nosotros no queremos ir allá a la iglesia, ya sé que le dan un plato de comida, pero eso no queremos, nosotros no queremos estar con nuestra familia también para que lo vean cómo está con nosotros. Queremos viajar, queremos eso, que le den una solución, que le den una solución es eso.